Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú tienes de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven, quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres tu papel, a mí tan yo te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata, esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa, esa mirada me encanta esa boquita, la quiero yo besar Eta boca Tú eres con quien quiero estar Tú a quien quiero yo besar Esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa me atrapa, esa mirada me encanta esa boquita, la quiero yo besar Uh, 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 uh Gracias.